Te amé, te amé, te amé Hasta mi fin, de ti, por ti Y tú, y tú, y tú A mis espaldas me engañarás ¡Huele! ¡Sí! ¡Esta es la rica cumbia! ¡Siempre! ¡Conanita! ¡Lizekita! ¡Desde Buenos Aires, Argentina! ¡Y las palmas, arriba! ¡Y los brazos, arriba! ¡Y con las palmas, arriba! ¡Y con las palmas, arriba! ¡Gracias! ¡A los amigos del Perú! ¡La gente de Chile! ¡Corina! Desesperadamente corrí ¡Como dice! Al encuentro del amor ese No quise más vivir Y saber de tu traición ¡Y como cantamos! Y el corazón de ti ¿Por qué? Para vivir a tu lado ¡Y sin embargo tú! ¡Y sin embargo tú! ¡Y sin embargo tú! ¡Y sin embargo tú! ¡Llama! ¡Llama! Ya me, llame, llame ¡Llama! 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 Desméñame hasta mi vida aquí y tú y tú y tú a mis espaldas me dañabas Es muy triste ver como este amor se termina maldito Una y otra vez Por culpa de tu corazón castigoso Sigue llorando chiquita ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las conteras? Esa vueltecita ¡Sabor, sabor, sabor! Ahora sabrás tú Que tanto he perdido ¡Canta el público! Nadie valora lo que tiene ¡Eso sí! Nadie valora lo que tiene ¡Escucha! Hasta que todo lo perdí Te amé, te amé, te amé ¡Yo lo que canto el público! Hasta mi vida aquí por ti ¡Hasta! Y tú y tú y tú y tú A mis espaldas me engañabas ¡Escucha! ¡Escucha! Y con la calidad de estudio ¡H! ¡Record! ¡Juliaca! ¡Perú! ¡Levanten las chelas de arriba! ¡Levanten las chelas de arriba! ¡Levanten las chelas de arriba! Te amé, te amé, te amé Hasta mi vida aquí por ti ¡Todo cantando! Y tú y tú y tú y tú A mis espaldas me engañabas ¡Como despido! ¡Levanten las chelas de arriba! ¡Hasta mi vida aquí por ti Y tú y tú y tú y tú A mis espaldas me engañabas ¡Y nos vamos a Bolivia! ¡La paz! ¡Por uno! ¡Cochabamba! ¡Santa Cruz! ¡Cuando sí! ¡José, Venturi, Carolina! ¡Tú eres! ¡Gustavo, Sasa! ¡Y Lucy Aguilar! ¡Y dónde están los aplausos!